En la Casa de la Cultura de San Gil se reunió el Magisterio Local mediante una Asamblea General Informativa con el objetivo de socializar, entre otros problemas que le aquejan al sector educativo de Santander. En el caso del hacinamiento dicen que hay establecimiento donde los profesores deben atender más de 50 estudiantes. Según la vocera del Sindicato de Educadores de Santander-SES, el recorte presupuestal influye en las políticas de racionamiento y por ende en el hacinamiento. Tenemos en este momento un hacinamiento en las aulas escolares que no permiten que los maestros desarrollemos una actividad académica realmente que redunde en la calidad de la educación. Las normas de ICONTEC a nivel nacional nos hablan que por alumno debe utilizarse una área de 1 metro 65 y 1 metro 85. por estudiante, pero realmente acá en el municipio ningún aula cumple con los requerimientos y entonces estamos viendo salones donde el hacinamiento está llegando a unos extremos que tenemos alumnos entre 45 y 55 estudiantes. Entre otra de las consecuencias de los hacinamientos figura la visión del alumno frente al tablero, las relaciones interpersonales y además repercuten en el número de profesores que según las autoridades educativas deben pasar a otras plazas. Desafortunadamente el gobierno hace esto, asina a los estudiantes atenta contra la calidad de la educación, pero además está haciendo sobrar profesores para trasladarlos a sitios lejanos. Ante el gobierno seccional y local se proseguirá con el diálogo, con miras a resolver otros problemas que le aquejan al magisterio. Hay una cantidad de deudas que tiene el departamento con los maestros, deudas por ascenso en el escalafón y algunas dotaciones, algunos pagos de cesantías, de intereses a las cesantías. Entonces, a pesar de que el departamento a nivel nacional ostenta el primer puesto en materia de calidad educativa, no se compadece pues con el magisterio, con el trabajo que estamos desarrollando los maestros. Los educadores esperan que tanto el gobierno departamental como el municipal se reúnan para que atienda las peticiones de los educadores de la región, anotó la vocera del CES. Gracias. 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 Gracias.